Voy para allá Vale, Pope tenemos ahí una Voy Voy Me veo rabio contigo, lo veo Te lo dejo Para ti Tuyo Lo veo Sí Eso es Tuyo es Dale Yo se me voy a cubrir, dale Te he inventado Te he inventado Te he inventado Te he inventado Te cubro Mierda, no lo quería matar Mira, hay otro aquí Me ha matado, pero yo lo he matado Aquí ¿Matao? Sí, pero yo también Yo también lo he tumbado Ahí está, ahí al fondo Ya lo veo Está ahí Ánimo Va Intentaré ayudarte en todo lo que pueda Me estoy curando lo más rápido posible Yo estoy Voy a darte Yo estoy aquí Tranquila Sin ti no me voy Todo claro Yo sin ti no voy a ningún lado Clarísimo lo tengo Preparad Voy a por él Lo veo 109 Cebollazo Cebollazo Te busco Tiritas Voy Te la llevo Más tiritas Vale Buena Tengo ya Cuidado Cervero 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 Ten cuidado Lo veo Lo tengo encima Me piro Me piro Me piro Me piro Que este es un puto Te ha matado el bot Te ha matado el bot No, me lo creo Joder Me voy No, no Mates Mueva ya Te veo Estoy contigo Voy ¿El qué? ¿El qué? Lo voy a dar para ti Sí ¿En serio? Sí Ya mismo la cojo Creo que va a tener aquí Espera Es mucho esto Demasiado Esto lo quiero Esto lo quiero Esto sí Luego voy Te piro Te piro Te sigo Estamos con el disparito Los veo ¿Dónde están? Ahí al fondo Aquí Mira Aquí hay uno ¿Quién está? Se ha muerto 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 Está mi coño Ya Lo veo Lo veo Lo menos ¿Quién está disparando? Aquel ¿Dónde? Por él Aquí He ido Buena 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 Buenísima Curo 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 3 2 1 Podemos Podemos con él Está atrás Mío Está atrás Mío Había pasos Mientras mío Lo busco Esta Esta la ganamos Seguro Si nos ponemos La ganamos Voy contigo Por si acaso Por si la padece ¿Eh? Bueno Estaba bien Estoy contigo Una está más en medio Porque si nos pillan Por aquí Ya lo sé Lo busco Tengo No No hay más Cositas Tenemos que estar más cerca ese día que está por aquí lo estoy buscando creo que es donde va a estar voy a poner dale, matalo tú ríntalo tuyo para ti, te lo regalo yo solo me cubro, vale, buena sabía que podías con él muy bien te lo cargaste yo no he sido, yo solo me he estado cubriendo te lo prometo, míralo me he estado cubriendo ¿me has sido tú? muy bien muy bien, caray ¿ves como puedes? ¿ves? si yo sabía que podías muy bien que no, si yo estaba cubriéndome te lo juro lo vas a ver luego en el vídeo de hecho lo he estado grabando para que lo veas así lo ves para que veas que si realmente has sido tú yo no he tocado para nada que te he dicho, te lo dejo no me has oído te he dicho, te lo dejo para ti todo tuyo ¿y tú te has encargado? yo ni le toca digo que mate ella también y te dejó matarlo lo ha hecho muy bien muy bien muy bien es muy buena mujer Juan, muy bien bueno, lo buena incluso mejor que yo no, no he dicho nada vale 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 vale